Yo siempre he dicho que parecía que estaba viendo al diablo. Me volví celosa. ¿De verdad? Celosa, celosa, celosa de angustiarme, de hiperventilar. Cuando yo marqué a su casa, él no me contestaba y yo sabía que estaba. Hasta que me abre su mamá y me dice, está en su recámara, ¿pero qué te pasa? O sea, ¿por qué haces eso? Mi propia locura ya lo alimentaba a él también. Ya no decía, ¿por qué él no me cela? No. No, era, ¿dónde está? ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no llegó? ¿Por qué no está aquí? De que te marca la cara de un puñetazo hasta que tú le celas a él. ¿Por qué? ¿Qué pasó por tu cabeza? Entonces me acuerdo cuando me quemó la lencería. Él me dijo, te voy a decir por qué, a qué extremo llegué. Caras vemos sufrimientos, no sabemos. Y Shakespeare lo llamaba el monstruo de los ojos verdes. Y hay gente que piensa que los celos funcionan como los virus. Primero tú estás enfermo de celos. Y si estás con una pareja celosa, puede acabar volviéndote una persona celosa. Y tengo entendido que te pasó algo así, ¿verdad? Te voy a llamar Ros, ¿vale? Me pasó exactamente así. Te pasó eso. O sea, tenías una pareja celosa. Muy celosa. ¿Y cómo era esa pareja? En un inicio nunca me percaté. No me percaté que fuera celoso. Hasta que llegó a tener como ciertos detalles extraños. Tipo, ¿a quién miras? ¿Con quién hablas? ¿Por qué le sonreíste? ¿Por qué hablaste con tal persona? Y me resultaba muy incómodo. Mucho, muy incómodo. Hasta que llegó un momento en que le dije, te voy a hacer lo mismo. Vas a ver lo que se siente. ¿Pero esto cuánto tiempo fue? Yo creo que de percatarme lo celoso que era, pues sí, duró como unos dos años. O sea, los primeros dos años de la relación, él era el celoso. ¿Sólo te preguntaba, sólo te hacía preguntas o tenía conductas, no sé, como de que te siguiera? No. No que yo me percatara. Sin embargo, era horrible que siempre estaba como pegado. Miraba mucho, me miraba mucho. Si alguien se me acercaba, era mirarnos, jalarme, ¿no? De, vente para acá. Tuvo detalles que me llegaron a angustiar, que me empezaron a enfermar. Era muy complicado para mí poder lidiar con una persona constantemente así, porque ya empezaba yo a mirar el piso. O sea, fue de las características que dije, esto está muy raro ya. Caminaba mirando el piso, no podía ver a la gente, la saludaba con la cabeza hacia abajo. ¿Pero por qué? ¿Qué hacía él? Su actitud era como retante, como dominante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me dejaron de llamar a mis amistades que fueran hombres. Dejé de salir a mis reuniones de amistades antiguas. Eso. Lo que a mí me provocó una alerta fue cuando yo empezaba a mirar hacia abajo. Empezaba a caminar viéndose el piso, no sea que pase alguien, me mire y él piense que estoy coqueteando, mirándolo. La realidad es que cuando estás con una persona celosa, hay muchas señales desde el principio. Y se me ocurre como bien importante tomar atención en eso. ¿Por qué razón? Yo me acuerdo que recién yo empecé a ser novia de él. Él invitó una vez una amistad a su casa. Estábamos sentados en un sillón. Él en medio, su amigo de qué lado, yo de este lado. Puse mi mano detrás de él, pues no exactamente abrazándolo, recargando mi mano en el sillón. Y su amigo hizo lo mismo en un sillón largo. Y de repente nos voltea a ver a los dos como diciendo, ¿qué hacen? O sea, ¿se están agarrando la mano? Fue una cosa tan simple en su momento, pero fue una señal. Si yo lo hubiera visto desde el primer momento, las cosas no hubieran crecido. Esa ya estaba esa señal. Tomaba mi teléfono, miraba los mensajes, eventualmente si sonaba, estaba pegado a mí, escuchando quién era. Tomaba el tiempo de mi trabajo a casa. Hubo una ocasión en que me dijo, oye, tú tardas más o menos 40 minutos. Y ya son 45. Entonces yo, bueno, es para mi tráfico, me retrasen salir. O sea, empecé a vivir una presión muy particular, estresante. Tal vez hasta empecé a deprimirme sin percatarme. Porque empezaba a aislarme de mis amistades, hasta de mi familia. Empezaba a ya no contestar. Yo decía, bueno, ¿qué importa si no le contesto a mis amigos? Como son mis amigos, pues entenderán que mi novio es así. Cuando empezó a hacer lo mismo con mis amigas, cuando empezó a tener celos con mis amigas. ¿De tus amigas? De mis amigas. ¿Y qué pensaba de tus amigas? Pues me decían que si me marcaba, me marcaba para sunsacarme, para ir a ver a gente. O sea, ¿pensaba que tú estabas liada con tus amigas o que tus amigas eran como tus compinches para que te encontraras con hombres? Exactamente. Exactamente. Él pensaba que me iban a llamar y que cuando él no estaba nos íbamos a salir. No sé. Entonces, todavía me atreví a pensar. No pasa nada. Pues yo lo quiero a él. Ellas deben de entender. El día que yo les marque, pues ya me contestarán. Empecé a enfermarme yo misma. O sea, él estaba enfermo. Me empiezo a enfermar yo. A ver, ¿te vas enfermo de qué? Él estaba enfermo de celos. Pero enfermos, ¿hasta qué punto? ¿Qué dejaste de hacer? Vivir. Vivir mi vida. La viví a través de él. Parecía que respiraba a través de sus poros. Era fuerte. Ya no había... ¿Sabes? Perdí personalidad. Ya no tomaba mis propias decisiones. Ya no... Ya no sugería a dónde ir, no fuera que ser, que le incomodara, que pensara cualquier cosa. Fui acabando con mi propia personalidad. Un día que yo regresé, que estaba toda mi ropa, lencería, ropa interior, la quemó. Quemó, quemó toda mi ropa interior, toda mi lencería. Para mí era un loco. Para mí fue subiendo. ¿Qué explicación te dio? Que yo seguramente andaba de loca. Que no merecía tener lencería. Cuando él empieza a hacer todas estas cosas, trato... Me empiezo a angustiar, pero trato de seguir la relación. Digo, ay, yo lo amo. Sí, yo quiero estar con él. Él es mi todo. Y me doy cuenta, pues, que si yo actúo como él me pide, hago lo que me pide, me limito de todo lo que él me pide, pues entonces estamos bien. De alguna manera, él era divino cuando estábamos solos, me cuidaba, me procuraba, me regalaba. Parecía una... Pero yo lo describía como que era un ángel y de repente se volvió un demonio. En una ocasión, salimos a la calle, él me dice, vamos al restaurante de un primo que él tenía. Por primera vez, yo no lo conocía, llegamos al restaurante. Yo ya iba temerosa, yo ya había vivido muchas cosas con él. Entonces siempre cabeza abajo, mirada, no hablaba, ni siquiera volteaba a ver al primo. De alguna manera, yo ya me percataba de cuando él se iba a empezar a poner mal. Por eso yo siento que es una enfermedad, es algo como que empieza a subir, a subir, a subir. Y pasa el tiempo y empieza a aumentar, empieza todo a ser más agresivo. Las humillaciones más fuertes que he escuchado en mi vida, las escuché de él, me daba hasta miedo. Sin embargo, estaba como enganchada. Por eso te digo de este particular encanto que tienen, esta manipulación tremenda que en mi caso lograba él. Bueno, vamos con el primo. Estoy sentada, él de nuevo empieza a ver al primo y me empieza a ver a mí. Empieza a ver al primo y me empieza a ver a mí. Yo dije, no, esto va a empezar de nuevo. Esto es lo que empiezo a sentir como cada vez que él se pone celoso. O sea, tú ya notabas cuando él se salía de su centro, ¿no? Yo ya notaba exactamente cuando él iba a empezar con esta agresividad por celos. Entonces le dije, tomé mi bolsa y le dije, voy al baño. Y me dice, pero ¿para qué te llevas tu bolsa? Y le dije, pues voy al baño, o sea, dame un segundo. Y me dice, ¿te vas a ir? Y le dije, no, 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 claro que no. Bueno, evidentemente me iba a ir. Tomo mi bolsa, me paro, se da cuenta que me dirijo hacia las escaleras y no hacia derecho que estaba el baño y se para corriendo. Me doy cuenta que corre, corro bajo unas escaleras porque era un restaurante que estaba en el segundo piso, bajo las escaleras. Me pesca del cabello, sigo bajando, logro salir. ¿Te agarra del cabello? Sí, sí, ya es donde empezó la agresividad física. Había como apretones, como jaloncitos. Pero uno dice, me persigue y me suelta un trancazo tan fuerte que, bueno, que bota sangre, desvía mi nariz, me inflama. ¿Un trancazo qué es? Un puñetazo. Un puñetazo. ¿Porque te vas? Sí, porque me voy enojado, indignado. ¿Cómo con mi primo? ¿Cómo te vas? ¿Cómo delante de mi primo me dejas? Porque no te vas con el primo. No. ¿O sea, te vas sola? Sí, claro. No, era como que perdía la cabeza, como si se desconectara. Entonces, ¿te pega y la gente qué hace? ¿Te ve como te da el puñetazo y nadie hace nada? No, cuando yo bajo y salgo, no había nada, o sea, no había gente como exactamente cerca porque me estoy jaloneando. Yo me acuerdo que yo llevaba una sombrilla en la mano, traía la bolsa aquí, una sombrilla acá y todavía le pego con la sombrilla y no le hizo ni cosquillas. A mí me sorprende que se rompe la parte de atrás de la sombrilla que era de madera. No, no, no lo hizo nada. Me jala, me tira al piso y me empieza a patear. Yo no te puedo decir exactamente cómo lo hice, pero me logré levantar y corrí, pero yo ya iba ensangrentada. Lo único que podía hacer es meterme a un taller que estaba más adelante, mecánico, a una oficina y pedir ayuda. Cuando él llega a correr detrás de mí, le dicen, no, no puedes pasar. Le dicen, es que es mi esposa. Le dicen, no puedes pasar. Mira cómo la tienes. Bueno, esa ocasión no fue suficiente. Por eso te digo que... ¿No fue suficiente para? Para parar con él. O sea, no dejaste la relación. Sí, me fui a casa de mis papás, pero él a los tres días fue a pedir disculpas. Ya no va a pasar, perdóname. Yo disfracé, disfracé los golpes, disfracé lo que había pasado, lo disfracé. Y mis papás pues no sabían que había sido tan grave. Entonces me dijeron, oye, si habías decidido dejar la casa e irte, pues, pues, enfrenta, pues así son las relaciones. Decidí hacerlo. Me regresé con él. Y ese ángel que yo decía que era, no pasó más de cinco días. Él tenía abajo de donde nosotros habitábamos su taller y su despacho, porque él era diseñador gráfico industrial y también hacía impresiones y todo. Sube, yo estaba ya, estaba en Repo Interior, creo, a punto de ponerme camisón. Sube él, lo veo y yo siempre he dicho que parecía que estaba viendo al diablo. Su cara totalmente desencajada, desfigurada. Cuando lo veo que se acerca, me doy cuenta que trae la taza en la mano, la taza con la que se mezcla con tíner. Entonces fue un poco donde yo dije, a mí se me ocurre que este hombre está oliendo el tíner y por eso desconecta tanto. En ese momento fue cuando dije, es eso. Era su, no era un hombre muy alto. Podría haber como una mezcla de fuerzas y tal vez yo lograr. Él tomaba una fuerza impresionante. Digo, para haberme soltado, un puñetazo como lo hizo, que me desvió toda la cara, la reventó, cerró mi ojo, me volteó la nariz, la boca, todo, esto era una cosa así, con un solo trancazo yo decía que lo único que recuerdo es que había unos boxers encima, tenía yo que salir de ahí, tenía como una sola oportunidad, lo veía en cámara lenta y me sentía como congelada porque él se estaba acercando a mí y yo estoy casi segura que él me hubiera matado. Cuando pasa este suceso, yo me doy cuenta que tengo que levantar una denuncia. Lo hago y vuelve a decirme, por favor, quítame la denuncia, no me vuelvo a acercar, no me vuelvo a acercar. Y lo hice. Y eso hizo que él tomara de nuevo fuerza. Me volvió a buscar, me dijo que había cambiado, que había estado en terapias. Y le dije, mira, yo te voy a mostrar lo fuerte y lo feo que es eso. Y entonces te voy a estelar, vas a ver qué se siente, o sea, esto no es cualquier cosa. Pero es impresionante cómo cae en mi propio juego. Porque le empezaba a decir, oye, ¿por qué miras a esta chica? Oye, ¿con quién hablas? Oye, muéstrame tu celular. Oye, así lo mismo que yo recordaba de él, se lo empezaba a hacer. ¿Verdadamente te vuelves celosa o lo demuestras? No, en un principio estaba yo como jugando. Le dije, para qué es lo que se siente. Yo caí en mi propio juego. Me volví celosa. ¿De verdad? Celosa, celosa, celosa de angustiarme, de hiperventilar, de si no lo veía o algo. Y decía, seguro está con alguien. O sea, marcar y marcar 10, 20 veces en un mismo momento hasta que me contestara o no me contestara y me volvía loca. Dos ocasiones para ir a su casa me eché gran parte de una avenida en sentido contrario. Porque si no tendría que haber dado una supervuelta, me acuerdo, que yo marqué a su casa. Él no me contestaba y yo sabía que estaba. La mente empieza a crear cosas, a imaginarse cosas. Yo sabía que él estaba en su casa. Y yo me acuerdo que la muchacha me dijo, ah, pues sí, está en su recámara. Ok. Entonces yo marqué a su recámara y marcaba, y marcaba. Ah, digo, cualquiera piensa, pues está en el baño, se está bañando. O sea, ya estabas de 0, 0, 7. Y al ver que no te contesta por las dos líneas. Y según yo, para cachar, o sea, en la desesperación de querer ya llegar. No pensaba ya. O sea, ya no estaba razonando. Me meto en sentido contrario a la avenida. Me valió gorro. Y llego a su casa y a tocar como loca, como loca. Hasta que me abrió su mamá y me dice, está en su recámara. Pero, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué haces eso? Y yo, no, estoy segura que está con alguien. Y su mamá casi se burlaba de mí, por supuesto. No me dejaron pasar. En una segunda ocasión. Sentada en la oficina. Vuelve a pasar lo mismo. Que no te contesta el teléfono. Que no me contesta. O sea, corro, corro a su casa. Me abre una muchacha, la muchacha de su casa. Tomo unas escaleras que tenían ahí y las pongo en su ventana de su recámara. Unas escaleras de metal. Me subo por las escaleras de metal para abrirle la puerta, la ventana que era una corrediza y entrar por la ventana. O sea, yo me doy cuenta. ¿Para cacharlo con alguien? Para cacharlo. Me enfermé. Estaba haciendo lo mismo que él hacía. Lo mismo que él hacía. ¿Y él luego ya no te celaba a ti? No, ya no me celaba. Él ya no me celaba. Es verdad, no. Él hasta me decía, estás loca. O sea, ya era como, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Ya no. Creo que mi propia locura ya lo alimentaba a él también. Ya no, o sea, ya estaba tan seguro de no perderte porque eras tú la que le ponías la atención. Porque era yo la vuelta loca. ¿Y qué te pasaba por tu cabeza cuando te dejó de celar? Es que si ya no me celas, es que está con otra. Nunca caí en esa cuenta. Era casi día y noche sentir los celos. Ya no decía, ¿por qué no me celan? No, no, era, ¿dónde está? ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no llegó? ¿Por qué no está aquí? O sea, ¿por qué me dijo esto? Se me hace que es mentira y que está en otro lado, que está hablando con alguien. Pero es que además es que a mí me sorprende porque ya no era un caso de celos, eso era un caso de maltrato. O sea, dos veces hubo un maltrato físico brutal. Brutal. Lo perdonas y te vuelves tú la celosa. ¿Qué pasó en tu cabeza? ¿Por qué pasó? De que te marca la cara de un puñetazo hasta que tú le celas a él. ¿Por qué? ¿Qué pasó por tu cabeza? Yo siempre he pensado que hay un tema de autoestima baja, un tema de fácilmente engancharte con alguien y te topas con un manipulador encantador. Entonces, pues, es como que se junta con cabo y con vex. Dos enfermos que buscas refugio y lo buscas. Como no estás bien, lo buscas en una persona que no está bien. ¿No estabas bien al principio tú? No me di cuenta. No me di cuenta. Lo único que sé es que tendría que haber tenido una autoestima tan baja para poder aceptar tanto tiempo a una persona así y tantas humillaciones, groserías. Digo, cosas que no recibí en mi casa. Yo no la vi de mi papá, vamos, hablando como la figura paterna o la figura masculina de la casa. Yo no recibí nunca de mi papá ni humillaciones, ni ofensas, ni eso. No, que en una ocasión yo le dije, si tú no vienes ahorita, yo me voy a suicidar. A ese nivel. Por eso sé que te enfermas. Por eso sé que es una enfermedad. Porque pierdes el control. Y lo hice, o sea, le dije, no llegas y me voy a tomar unas pastillas. ¿Lo hice? No. Sí, sí lo hice, sí lo hice. Mi papá tuvo que subir a darme, o sea, cuando él llamó y dijo, esto me dijo ella a veces, o sea, ¿cómo? Mi papá subió y fue real. Me dijo, tienes que vomitar, me dio leche, pobre de mi padre. Yo pensando que era lo correcto para que él estuviera conmigo. ¿En qué momento lo dejas? Él me dijo, te voy a decir por qué. ¿A qué extremo llegué? Evidentemente él se empieza a alejar, que es lo que cualquier persona debe de hacer al final. Lo que yo debería de haber hecho. Se empieza a alejar. Entonces empiezo yo a pensar que él tiene otra persona. Que obvio ya se cansó de mí, que obvio yo ya no soy suficiente. Entonces me acuerdo cuando me quemó la lencería. Le comento a una amistad que necesito que hagan algo para yo discutirme de lo que me hizo. Y le mando a quemar su auto. Y se lo quemó. Le quemaste el auto. Porque lo quemó mucho su auto. Yo me acuerdo. ¿Por qué pasó? Me dejó. Me dejó. Así, así realmente la relación, así terminó. Con estos extremos. ¿Te denunció? No. No, porque no supo que era yo. No en el momento. No, no supo. O sea, no fue tan inmediatamente. Estaba yo como planeándolo. O sea, cada vez mi dolor y mi angustia se volvía más. Entonces yo tenía que hacer algo. Y un día amaneció su coche encendiándose. Y le dijeron, según me cuentan, un vecino. Oye, tu coche está quemando. Que nunca supo quién. Nunca supo. Hasta mucho tiempo después. ¿Y es cuando te deja? Él ya se había alejado de mí. Él ya se estaba separando. No lo estaba haciendo tan... Tal vez pensando no se vaya a volver a intentar suicidar. Pero definitivamente él ya se había ido. Yo creo que él ya había terminado con esa relación antes mismo de dejar de tener contacto conmigo. Ya lo hacía más útil. ¿Y luego se enteró lo del coche? Luego se le quemó el coche, por supuesto. ¿Pero se enteró que había sido tú? Mucho tiempo después alguien le dijo. ¿Y tú cómo seguías enamorada de él? Híjole, yo creo que no le puede llamar enamoramiento a eso. Yo pasé como un duelo para terminar eso. Muy, 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 muy largo. Muchos años. De sentir que me faltaba el aire si no estaba él. De sentirme angustiada. De sentirme que lo necesitaba. Pero también ya con la conciencia de que no podía estar cerca. ¿Cuánto tiempo duró la relación? En total nueve años. Nueve años. ¿Echabas de menos aquellos momentos cuando estabas viviendo el duelo en que te celaba? Se te olvidan. Los malos momentos se te olvidan. Toda esa... O sea, yo te puedo decir que yo conocí el infierno en vida. Fueron nueve años. Tal vez tres de celos. De celos locos de él. Yo creo que era el infierno. Y él el diablo. Cuando él está... Al principio de la relación. Y cuando ella te consigue aislar, sin que no tienes a nadie, baja tu autoestima, es cuando tú lo celas a él, ¿no? Así es. Es cuando yo lo celo a él, cuando inicia este juego raro entre la mente y las emociones. Es cuando... Cuando... pierdo el control. Y cuando estoy cada vez buscando como más atención de él. Más se aleja, más lo quiero cerca. Pero más lo alejo. Tengo actitudes. O sea, ya... Obviamente, desde antes ya no había amistades, ya no había nada. Él las había alejado. Pues yo misma más alejé todo el mundo. Ya la gente me hablaba, me buscaba y no existía yo. Porque nada más mi ficación era en él. Es que yo sí siento... Y claro, esto es una hipótesis. En ningún momento esto es una afirmación. Que incluso en aquel momento tú podías tener una autoestima más o menos, digamos, adecuada porque tenías un círculo de amigos, tenías gente a tu alrededor, tenías tu trabajo, tu familia. Entonces, en aquel momento, al principio de la relación, a lo mejor tu autoestima no estaba tocada en absoluto. Pero claro, cuando por sus celos, en vez de plantar, le decís, oye, o dejas tus celos o te dejo, al no ponerle ese límite, él te logró aislar. Una vez que te aisló, se sintió que controlaba toda tu vida y cuando dejaba de controlar tu vida, ok, lo que hacía era maltratarte, ¿no? Para mostrarte el control total. Luego, además, decir lo del tíner. O sea, ¿tú crees que era drogadicto o no? Bueno, yo supongo que sí. Yo creo que eventualmente lo hacía intencional. Entonces, llega un momento en que te maltrata, la vez que te da ese puñetazo, eso fue un marca, o sea, marcó todo, ¿no? Yo creo que eso marcó mi vida, absolutamente. Y luego, te deja de maltratar y empieza a perder interés en ti. Cuando ya te ha aislado, cuando ya no tienes un círculo de gente, cuando ya te tiene completamente controlada, es cuando él empieza a alejarse. Yo creo que cuando se da cuenta que yo soy la que me estoy maltratando sola, cuando se da cuenta que ya no tengo autoestima, que lo que estoy sufriendo, por mi propia decisión, estoy segura, pero cuando se da cuenta que estoy totalmente dominada. Es cuando dice, creo que trabajo hecho, ¿no? No sé, no sé qué pasó. Tú lo has dicho. Dominada, controlada. O sea, ya él tiene poder absoluto sobre tu vida y ya no eres un elemento tan atractivo. Porque ya te tiene. Y ahí pierde el interés, te descarta, y es cuando tú, digamos, te sientes completamente perdida, más insegura que nunca y con un miedo horrible a perderlo. Sí, exacto. Y pierdes la cabeza. Exactamente. Era como si él se fuera, ¿te acuerdas que en un inicio dije yo respiraba a través de sus puros, parecía? Bueno, pues en ese tiempo sentía que no iba a poder vivir, que no sabía ni para dónde iba a ir. Exactamente. O sea, fíjate, aquí lo interesante es que fue muy gradual. Poquito a poquito hasta llegaba una situación en la que prefería ser suya y maltratada a no tenerlo. Sin lugar a dudas. ¿Te volviste a enamorar? No, no podía. No encontraba una, o sea, no había persona mejor que yo. Tuve que estar en terapia mucho tiempo y una terapeuta, una psicóloga, me dijo, Roxana, cuando yo le dije, es que él era un ángel, era divino, me daba, me hacía, me procuraba, me cuidaba. Pero luego se volvió un demonio, un diablo. Y me dijo, Roxana, él siempre fue un demonio. Tú a veces lo querías ver como ángel. Ahí me percaté. Ahí me di cuenta que la que estaba mal era yo. ¿Volviste a tener pareja? Muchos años después. Me tardé. Me tardé. ¿Eras celosa con él? Sí. Volvió a vivir lo mismo. Quiero decir, volvió a sentir lo mismo. Sentir, ok. Pero controlado. Sabía que estaba mal. Sabía que no podía ser. Ahorita recordé. Me llegaba, me daban tantos nervios que me llegaban hasta las manos. Se me empezaban a engarrotar. Tenías sentimientos de celosa, pero reaccionabas bien. ¿Cómo fue tener una nueva pareja? Yo, o sea, tenía otra persona hermosa, totalmente diferente a la anterior. Igual, me procuraba, me quería. Tendría a ser tal vez el celoso, pero una persona muy discreta con sus celos. Nunca me causó ningún problema. Nunca me reclamó nada. Sin embargo, yo sí tenía esa sensación de celos. Y por eso lo recordé. Que yo había llegado a vivir con esta persona. De que se me engarrotaban las manos. Me pasaba con él también por segunda vez. Y con este estrés que me provocaban los celos. Tenía la reacción física, pero a él no le reclamabas, ¿verdad? No. Ok, bien. O sea, lo que quieres decir es que ya eras consciente que tenías el sentimiento de miedo a perder a la persona que amas, esa inseguridad, pero ya habías aprendido a controlar tus conductas y tus pensamientos. Es, tengo miedo de que me deje o que se vaya con otra, pero estoy viviendo físicamente esa situación, la estoy sufriendo, las manos se me agarrotan, pero ya supiste controlarlo. Sí, sabía que no lo merecía. ¿Y esto fue por la terapia? Sí, sí, yo creo que me ayudó muchísimo a subir mi autoestima. ¿Ahora mismo estás en una relación de pareja sana? Sí. ¿Con celos? Sí. ¿Los sientes? ¿Pero no míos? De él. Sí. Ok. ¿Controlables? Sí. ¿Y los tuyos? Siento, 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 siento. Por eso sé que uno tiene que terminar como cuando hay una planta podrida, quitar de raíz para que no repitas lo mismo. Te digo porque yo lo he vivido, nada más por eso sé que tiene que ser así. Sí, celos, sí. ¿Controlables? 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 Nadita. Ok. Eso es un paso enorme. Nadita, nadita. O sea, tienes ese sentimiento de miedo a perder a la persona amada, ves amenazas, pero tienes la valentía de controlarlos. Y eso es un avance muy grande. Si tener una persona que te ha maltratado o una persona celosa o haber sufrido un maltrato de cualquier tipo, marca, te marca a ti, marca tu autoestima y marca tus futuras relaciones. Aquí lo importante es que, habiendo salido de esa relación tan difícil para ti, aunque eres consciente que todavía tienes un miedo al rechazo, al abandono, a que te quiten a tu pareja, lo que haces antes es racionalizarlos y controlarlos. Y eso es un éxito. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues aquí había mucho de los ojos verdes, porque sí había celos, pero había algo todavía que, digamos, dilapida más tu autoestima, que es el maltrato constante, continuo y gradual que otro ser humano puede ejercer sobre ti que acaba con tu autoestima y acabas pensando que es la única persona que te mereces tú, que te ame. Gracias. 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 Gracias.